muy buenas tardes gente bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión es un vídeo demostrativo de la tarjeta para un equipo mini split mirage en el modelo nex de 12.000 vtus a corriendo 110 voltios en su versión solo frío así es físicamente lo que es la tarjeta que tenemos acá frente a nosotros por si algún día llegas a quemar la tarjeta si eres técnico pero si algún día se te descomponerte de tu aire acondicionado sepas cómo es físicamente lo que es la tarjeta para el modelo nex y cómo pedirla sale como ya dije pues tú llegas en con un distribuidor y se sabe es que pues quiero la tarjeta para un mirage nex como dije el modelo nex es un modelo convencional y bueno no se vayan a confundir con el modelo flex este es un modelo convencional sale lo que es el número de parte de esta tarjeta viene siempre en el papelito blanco sale que ahorita se los voy a acercar se los acercó aquí viene lo que es el número de parte el número de partes el 81 13 26 601 y así prácticamente viene las demás lo que es sus demás códigos sale por si algún día lo llegas a pedir igual si no te lo consiguen por este número de parte puedes checar con este que es el 20 22 0 7 0 1 0 1 a sale ahí se los dejo de tomos le pueden tomar captura y volvemos bueno así es la tarjeta físicamente para que lo como llegan a comparar cuando lleguen a pedir las de ustedes y no les vayan a vender una que es este con 220 voltios porque la de 220 voltios es diferente el diseño y todo sale esta tarjeta ya te lo mandan con lo que es el a veces ya te lo mandan listo con lo que es el arnés del display sale que sale de la tarjeta así te lo mandan tal cual pero si no te lo llegan a mandar con este pues no pasa nada porque porque en el equipo pues ya lo debe de tener obviamente si no te lo roba lo que es el el técnico anterior sale pero si tú eres el técnico que lo está checando pues no no te lo lleves y si tú eres cliente pues de ley tiene que tener en tu tarjeta de fábrica tiene que tener este arnés porque éste se retira y no pasa nada no viene este integrado a la tarjeta sale así es físicamente trae lo que es relevador de 30 amperes aquí viene y por la parte de atrás es así verse los muestro sale pues aquí ya es todo lo que los circuitos sale y acá pues de la parte enfrente así es sale otra cosa pues como tal no 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 es no hay gran cosa pues solamente trae estas estas especificaciones sale pero lo que más importa es lo que es el número de parte que viene en el papelito y que físicamente así es sale de este lado pues viene lo que es el encendido manual pero eso pues ya aquí lo trae integrado lo que es a la tarjeta sale para cuando se descomponga lo que es tu control remoto sale y así es físicamente la tarjeta por si algún día tienes que adquirir esta tarjeta pues sepas cómo es físicamente y cuál es el número de parte de esta tarjeta para que no te vendan otra que no es sale bueno de mi parte sería todo nos vemos hasta el próximo vídeo como ya dije estos vídeos solamente es demostrativos por si se te llega a descomponer tu tarjeta electrónica del modelo nex de 12.000 vtus a corriente 110 voltios en solo frío bye